Disney Nature te invita a conocer a la familia más asombrosa en las más profundas y exóticas tierras de China. Únete a Mai Mai y a Yaya en una aventura que vivirá en tu corazón para siempre. De Disney Nature, nacidos en China. No te pierdas Nacidos en China en su semana de estreno. Y Disney Nature hará una donación al World Wildlife Fund para ayudar a proteger a los pandas y a los leopardos de las nieves. Solo en cines.